La rexona, sumate al movimiento. ¡Hola Mariano! ¡Lleno de uno! ¿Cómo estás? ¿Buen día? ¡Buen día! ¿Por qué esa frialdad, Coco? Y yo siempre te hago la aguante. ¡Vamos de vuelta! ¡Buen día! ¡Bienvenido Mariano! ¡Flojo de aplauso hoy! Coco, ¿por qué está este distanciamiento que estás teniendo? ¿Siempre me recibís parado, me acompañás? Es que siempre soy yo, ¿viste? Que sos al que más me pegás y soy el que siempre te recibo. ¡Cami! ¡Acompáñame vos hoy, por favor! ¡Bien ahí! ¡Excelente, Coco! ¿Cómo estás, Cam? Mirá que después se sienta Guizán ahí, ¿eh? ¡Guizán! ¡No, bien! ¡Con feta, todo más que bien! ¿Cómo estás, Cam? ¿Bien? Muy bien. ¿Cómo estás, Cuca? ¿Cómo andás, Mariano? ¿Todo bien? Quiero saber eso que estaban rumoreando acá de las pizzas. ¿Qué pasa con las pizzas? No, no hay pizzas. Se le quemó el horno. No, hay uno que hace pizzas acá, un compañero. ¿Pero son buenas? ¿Recomendables? Me anoto para pedir pizzas para el fin de semana, entonces. Muy bien, excelente. Tenemos hoy... ¿Qué ejercicio vamos a hacer hoy, Mariano? Lo titulamos como gimnasia clásica, pero en realidad todo parte de un pedido que tuvo Cata, de algunas televidentes, que le pedían algo un poquito más para mayor edad. ¿Por qué? Porque decían que, Cata, ¿cómo era? Que lo que yo traía era para... Entrenamiento de futbolistas. De futbolistas, entrenamiento de futbolistas. Era un poco intenso de más. Lo catalogaron como entrenamiento de futbolistas. Entonces hoy bajamos un poquito la intensidad y vamos a hacer una rutina. No quiero decir la que sea para el adulto mayor. Es una rutina clásica que gente que no entrena habitualmente lo puede hacer. Gente que no está muy habituada a entrenar con carga, a moverse mucho, lo puede hacer. Y obviamente que para el adulto mayor calza perfecto. Es una buena rutina también para iniciarse en la gimnasia. Para iniciarse en la gimnasia y para poder empezar a moverse. Trajimos un bastón que no es más que un palo de escoba, como se puede apreciar acá. Ya desenrosqué la coba en casa y me traje el bastoncito. Así que con esto lo vamos a hacer y vamos a empezar sentados en la silla haciendo algunos ejercicios de tren superior. Perfecto. ¿Sí? Me siento acá derechito. Bien. Lo importante es que los brazos estén siempre extendidos en este caso. ¿Sí? Te extraño, Cuco, ¿sabes? No es por nada, por vos, Camila. No, 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 entiendo que no es personal, entiendo. No, 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 no. Hay cambio. No, 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 no. No, 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 no. Vení, Camila, vení, quedátelo también, pero... No, no, no. Aparte, ¿querés que te diga algo? Está bien. Esto es para mí. Hablaste del adulto mayor. Está bien. Hablaste del adulto mayor. Pero aparte sentía como un vacío. Era una cosa que... Cami, te juro que no es nada. Pero a mí también me llovió el domingo, ¿eh? Te aviso. Me llovió. Bien, bien. Brazos extendidos, ¿sí? Algo bien sencillo. Es importante que la espalda esté derecha. No estoy acá flojo, redondito, nada. Estoy con la espalda derechita, hombros vista al frente. Brazos extendidos y llevo sobre la cabeza. No acá atrás, no flexionar los codos. Sino con brazos extendidos que llegue el bastón a la línea de la cabeza. ¿Sí? Y cuando está arriba, va a un lado, va al otro, vuelve al medio y bajo el bastón. Eso es una repetición. La secuencia es eso. Subir, ir a un lado, ir al otro y bajar. Esto que parece una cosa muy sencilla, es un ejercicio de movilidad. En realidad estamos activando todo lo que es la musculatura de la espalda. Estamos activando musculatura de hombros, básicamente. Con brazos extendidos estamos tonificando y activando la musculatura de tríceps. Para gente que tiene fuerza, para gente que está entrenada, es un estímulo muy leve. Para gente que se mueve poco, gente que se está empezando a mover o que tiene una edad, que capaz que las cargas no pueden ser muy altas, es un ejercicio que calza muy bien. ¿Sí? Primer ejercicio, entonces subo, voy a un lado, voy al otro y vuelvo. Eso que es una repetición y podemos hacer por lo menos de 5 para arriba. Entre 5 y 10 repeticiones está perfecto. Segundo ejercicio. Bastón a la altura de los hombros. Traigo contra el pecho, ejercicio de fuerza de espalda. Empujo, pectorales y tríceps y ahí vamos a rotar. Una mano sobre la otra y ahí. Entonces pasa a ser, además de un ejercicio de fuerza, un ejercicio de movilidad. ¿Qué pasa con las personas mayores, con el adulto mayor? Muchas veces una de las cosas que más se pierde es la movilidad y de la mano eso es la funcionalidad. Si uno empieza a perder movilidad, pierde capacidad de movimiento y pierde justamente posibilidad de hacer cosas. Entonces, con este tipo de ejercicios lo que tratamos de hacer es recuperar eso o por lo menos perderlo menos. ¿Sí? Detener la pérdida de movilidad. Vengo, extiendo, roto y roto. ¿Está? Segundo ejercicio. Lo mismo, es una secuencia que sumamos como si fuera uno de 5 a 10 repeticiones, las que quieran. Tercer ejercicio. Más movilidad de tronco, involucro un poquito más de zona media. Con el bastón acá adelante voy a rotar hasta quedar mirando para el costado. Paso por el medio y roto al otro. ¿Sí? Importantísimo seguir manteniendo la columna extendida. No hacerlo acá. Porque si hacemos acá, le estoy sumando la flexión y la rotación. Puede ser complicado para la columna. Con la espalda derechita, todo lo que la movilidad me permita, sin sentir dolor, sin forzar demasiado la zona, voy a un lado, paso por el medio y voy al otro. Perfecto. ¿Está? Incluso para gente que entrena habitualmente, Coco, como hacés vos, que te vas todos los días al gimnasio, podés hacerlo y sumarlo con una rutina de movilidad que está buena y es interesante. ¿Sí? Me voy a poner de pie para hacer ejercicios de fuerza de piernas. Y acá sí usamos el bastón en esta ocasión como apoyo. ¿Está? Para no perder estabilidad, para no perder equilibrio, para que no haya ningún problema por ese lado. Levanto una rodilla, extiendo la pierna, flexiono y bajo. Y voy con la otra. Levanto, extiendo, flexiono y bajo. Eso fue una. La hacemos cinco o diez veces, pero vas a hacer un ejercicio completo. Flexión de la cadera, extensión, cuádriceps, flexiono y bajo. ¿Está? Ahí. ¿Sí? Lento, tranquilo, controlado. Si me parece que es muy liviano, me puedo poner algún pesito en los tobillos y vas a hacer una carga más grande. ¿Está? ¿Lo puedo hacer sentado eso también? Lo que pasa es que sentado no tenés la flexión. Si haces, o sea, sentado podés hacer el cuádriceps nomás, cuca, pero la cadera ya está flexionada. Claro. ¿Está? Este es un ejercicio más completo porque vos arrancas de cadera extendida, flexionás subiendo y ahí extendés. ¿Está? Pero ese ejercicio parece una pavadita, pero si le haces... Pero no es una pavadita y si lo haces, yo qué sé, diez veces con cada pierna, cuando estás terminando, sentís que la carga es grande. Entonces, es importante que cada uno trabaje a la medida que puede y la carga que puede. ¿Sí? Segundo ejercicio de piernas, flexiono el talón, extiendo y llevo atrás. ¿Sí? Flexiono el talón, extiendo y llevo atrás. Trabajo de posterior y glúteo, básicamente. Lo mismo, alternado, una y otra, flexiono, extiendo, llevo atrás. ¿Cuánto tirar para atrás? Porque a veces llevamos el torso para adelante eso, ¿no? Esa es justamente la limitante. Yo tengo que llevar la pierna para atrás, todo lo que me permita la contracción del glúteo, ahí lo tengo bien apretado. ¿Sí? Sin hacer esto. En este caso, hay ejercicios que sí hago esto, pero para otra cosa. En este caso, el movimiento, cuando percibo que el tronco se empieza a ir para adelante, es el límite. Yo tengo que llevar la pierna ahí atrás y ya vuelvo. ¿Está? Y el último ejercicio, puntitas de pie. Para trabajar gemelos. ¿Sí? Que, usando el bastón como apoyo, dejo una pierna en el aire y cargamos todo el pie. Todo el peso sobre esa pierna. Si ven que es mucho, y es mucha carga y me sobrecarga demasiado, lo hacemos con los dos. ¿Está? Entonces, hicimos tres ejercicios de tren superior, tres ejercicios de tren inferior. Son bastante complejos porque tienen varios movimientos cada ejercicio, pero estamos activando todo el cuerpo. Estamos haciendo una rutina bastante completa y obviamente que es apta para todo público. Son ejercicios de gimnasia clásica. ¿Y el estiramiento? Apto para todo público. Apto para todo público. ¿Y el estiramiento? Y el estiramiento, el mismo de siempre, cuando terminamos. Lo que más hay que estirar básicamente son posteriores, que es donde se siente bastante. ¿Sí? Posteriores, cuadriceps y gemelos. En realidad, al hacerlo con poca carga, y son muchos ejercicios de movilidad y flexibilidad, no hay que hacer demasiado foco en estiramiento porque no estoy levantando 100 kilos, donde el músculo queda demasiado congestionado, digamos. Entonces, no es tan importante. Sí está bueno un estiramiento final y sobre todo un poquito de estiramiento de movilidad al principio de la entrada en calor. Perfecto. Tremendo. Buenísimo. Cami, por favor, que no se ha quedado esto como un desprecio, solamente que estoy tan vinculada efectivamente con Coco, que necesitaba que estuviera la voz. Te olvidaste, Mariano, que yo hacía buenas preguntas al principio. Es verdad. Lo que pasa es que cuando te llevaron para el móvil de vuelta, como que me olvidé de eso. Pero yo lo voy a retomar. Bueno, hablando del tiempo, hablando del tiempo, a todos aquellos que les gusta aprovechar el tiempo, ejercitate. En el canal de YouTube de Rexona ya están subiendo todos los videos de las entrenadoras y de los entrenadores que se animaron a mostrar sus rutinas de ejercicio. Para vos que estás ahí, cuando termine el programa, entrá al canal de Rexona justamente para ver todas estas rutinas. Hay de todas, de todas, para todos los gustos, como dice. De todo como en botica tener. Así que dale, sumate al movimiento. Rexona, seguimos en movimiento. Gracias, Mariano. Gracias a ustedes. Nos vemos el miércoles. Besos. Nos vemos el miércoles. Cerramos el espacio. Presentó Rexona.